Muy buenos días, nos encontramos aquí en la Rotonda Atenas, el lugar que ha estado últimamente envuelto por polémicas a raíz de que los vecinos no estarían muy de acuerdo con la construcción de viviendas sociales. A mi espalda vemos a dos que entendemos vecinos que están en el centro exactamente de la Rotonda y vamos a cruzar precisamente para preguntarles qué es exactamente lo que ellos están haciendo en ese lugar. Por favor. Buenos días, muy buenos días. Estamos aquí en vivo. Queríamos hacerle la siguiente pregunta, señor. Disculpe, ¿usted es efectivamente un locatario? ¿Es usted un vecino de este sector? Por supuesto que sí, si no, no estaría aquí. ¿Me atrevería a decir que esto es algo así, como una protesta? No, 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 no. Protesta por ningún motivo. Nosotros no hacemos eso. ¿Tú me ves como una capucha? ¿Me ves con una bandera del Che Guevara cubriendo esta mesa de Pino Oregón? No. Es por eso que le pregunto qué está haciendo usted aquí exactamente. Bueno, esto simplemente se trata de una recolección de firmas para ir en contra de esta horrorosa medida de nuestro alcalde de estas viviendas sociales. Perfecto. Entonces lo que entendemos es que con estas firmas usted pretende ir al Senado. No, no, por ningún motivo. Nosotros sabemos que eso no sirve para nada. Nosotros queremos recolectar cierto número de firmas, cierto número considerable, y llevarla directamente a Atenas, Grecia, para que se enteren de esto que está pasando. Eh, disculpe, ¿me podría explicar bien eso? ¿Efectivamente quieren llevar sus firmas a Atenas? A ver, nosotros estamos mal, pero imagínate cómo se van a sentir los ateneenseses. Seamos concretos, si el alcalde lleva esta medida a cabo, esta rotonda ya no se va a llamar rotonda Atenas, se va a pasar a llamar rotonda Kimberly, rotonda Yosenin o rotonda Jennifer. Y nosotros sabemos que si llegamos allá, se van a poder comunicar con la señora Atenea, o señorita Atenea, para que ella pueda de una vez por todas ponerle un paraleo a todo esto. ¿Atenea? Sí, justamente, sí, sabemos que suena un tanto ambicioso. Estamos hablando de la misma Atenea, ¿no? De la diosa Atenea. Justamente, justamente, así le llamarán allá. ¿Cómo crees que se sentiría el señor Pérez Suhovich si a su rotonda le pusieron rotonda Braia, tal? ¿Cómo crees que se sentiría la señora Irene Frey? Bueno, ¿y nos podría decir cómo les ha ido con la recolección de firmas? ¿Cuántas firmas llevan? Uf, 12. ¿Y usted qué opina? También nos interesa saber si es vecino aquí, locatario del sector, y qué opina con respecto a esta medida tan especial. No, no, él es de Hungría, no habla español. ¿No le parece peligroso, en cierta medida, el hecho de estar instalados en el centro de la rotonda Atenea, literalmente justo aquí en el centro? Es un poco peligroso, pero ¿sabes qué? Hay una razón simbólica detrás. Entonces, ¿usted habla húngaro? No, no. Y por último, ¿tiene alguna especie de, no sé, lugar donde podemos acudir, nuestros televidentes, para obtener más información? ¿Algún sitio donde ellos puedan ingresar y de esa manera poder aportar a su moción? Sí, sí, este. Este es el sitio. Vamos a estar acá día y noche. Bueno, y si eventualmente logran ir a Atenea, quizás sería bueno que tuvieran una sábana blanca en el pecho y de esa manera tener mayor cercanía y lograr su objetivo. Mucha suerte con la recolección de firmas. Soy Manuel Cancino y aquí, desde el epicentro de la rotonda Atenas, específicamente y literalmente en el centro de ella, me despido. Adelante, estudios. Me encuentro una vez más aquí en la rotonda Atenas, esta vez para contarles un hecho bastante lamentable. Un activista que estaba precisamente ejerciendo su voz en el centro de la rotonda Atenas, se vio afectado, arrollado más bien, por un auto causándole instantáneamente la muerte. En este momento la policía está buscando algún intérprete de húngaro, ya que el único testigo ocular del hecho fue su acompañante. Soy Manuel Cancino. Adelante, estudios. Vámonos. Adelante. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.